¿Qué pasó, minuto? Mi niño, mi niña, bueno, no se da cuenta que se canceló el video del Día del Niño por otras zonas extraoficiales, pero activamos el plan B y vamos a hacer una ligera piñata, un festejo, como Dios manda, ¿esto qué opina señor Watsy acerca de la celebración que vamos a llevar acá? Qué gran gorraja me pusiste aquí Hoy es el Día del Niño, quizá, pero cuando estén viendo este video ya no es el Día del Niño, pero vamos a festejar a este güey que es el Día del Niño, se le ocurrió hacer un probando, bueno, vamos a probar tú, dilo, tú dilo, yo lo digo, gato Vamos a hacer, o sea, vamos a hacer el clásico ¿Qué me va a hablar? Güey, oye, tú No, yo, güey, haz de cuenta, muchos lovers han hecho Muchos lovers han hecho de que probando dulces mexicanos y la chingada, pero yo soy del Niño, güey, y yo tengo más autoridad moral Además que el Niño le va a agregar el trip de la pinche piñata, por eso traemos un pinche gorro Vamos a quebrar una piñata de la Mimí, por eso traemos un gorro de la Mimí Compré una piñata de la Mimí, para todos les coja la muerte Me vendieron una voz esponja, pero estaba mejor la Mimí, güey, me recordaba más cosas Mimí es Mimí, ¿no? ¿Mimí? Es Mimí, Mimí, ¿sí, güey? Yo siempre toda la... ¿A qué edad supiste que no era Mimí, sino Mimí? A los 30, a los 30 Toda la vida le he hecho Mimí, güey Bueno, el pedo es que vamos a reventar una piñata, güey, vamos a... A sacarle los pinches dulces A sacarle los dulces, y a partir de eso vamos a hacer una prueba de los dulces Y vamos a decir, no, pues está bien rico, está bien malo, me acuerdo cuando X, me acuerdo cuando Y llega Y el asunto de los chilos de esta madre es que voy a estar acompañado de toda la Escuela de la Muerte De toda esta bola de... que obviamente, evidente y claramente ya conocen Y... nada, a la... así duele Y nada, los invitamos a la piñata, no faltes, seguro te divertirás Lleva a tu familia, habrá pastel y regalos y payaso Regalo de 100 pesos Y bueno, mis niños, aquí estamos ya en el lugar de los hechos Como pueden ver, el compa Roshi fue toda su pinche madre De hecho, no como pueden ver, porque estás tú solo, pero aquí está compa Milito No lo pueden ver, pero como ya se entregaron, porque está grabando, y aquí está el Milito Entonces estoy yo, el compa Roshi no está, que es el que más me estigmatiza el perro De que soy el que llega tarde Vamos a empezar a grabar sin él, güey, porque no valió ver ni Pero vamos a empezar ahorita, primer punto Por colgar la piñata Eso güey es... Ay, güey, el gorro, güey Ey, ustedes agarren su gorro Yo quiero un gorrito, güey, de la mimi Ya vestimos, acorde a la ocasión, aquí a Milito, nos va a faltar el compa WhatsAppore Hay dulces, hay piñata, güey, es todo lo que se necesita para una buena celebración Vamos a colocar la piñata entonces Bien, sí, güey, ahora puede Dale, dale Ay, esa madre que subió, ay, culero Pégale, pégale Ah, me bapé Esa vez que duelen los pies cuando cae, es bien culero, que anda frío, güey Y el teléfono Viejerre, güey Ah, vale, güey, esa madre fue a la que subió, güey, cuando hicimos la 24 horas en la calle Este fue Ah, este fue quien subió Ay, no sabías dónde es 10 metros Unos 10 metros Gran escalada, nuevamente Vamos a empezar a pegar la piñata, güey Y una vez que traigamos los dulces, como toda fiesta mexicana En esta ocasión del Día del Niño Vamos a... ¿Qué? ¿Qué? Agarrar los dulces, güey Sí, ¿no? Y de ahí lo vamos a probar Ah, güey By the way Me dieron un palo Para la piñata, pero Pues resulta, güey, que se me olvidó, güey Así que vamos a tener que Destruir la piñata con otras técnicas Unas técnicas ancestrales, acá de artes marciales Cada quien va a sacar su mejor movimiento, güey El arcángel se sabe el jamejamejá, güey El Miguelito se sabe el... El Miguelito se sabe la técnica de esa de Philly Oye ¿Sabes qué? ¿Aca qué se me figura? Vamos a... Vamos a hacerla en pedazos como en el Street Fighter Le hacen en pedazos del carro, güey Y le pongo... Le pongo... Le pongo... Tío... Ay, la... Jalo, jalo Vamos a proceder Arre, compa Roche, ¿qué opinas? Ah, perdón, güey No, compa Roche no ha llegado, güey Yo vine... Yo vine en ausencia del compa Roche Aquí ando yo, güey Pichi piñata puñetera, güey Está perrón Está bonita, güey El gorro, el gorro, el gorro No quiero oro, ni quiero plata Yo lo que quiero es romper la piñata Meterte la rata Meterte la riata ¿Primero estás festejado o no? ¿Primero estás festejado? Sí, 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 sí Primero el compa Niñoki Mira qué personaje está arribando Esta celebración del Día del Niño Es el... Es el... Es el... No, el gorraje, el gorraje que traíamos ¡Ey! ¡Pues su perra, madre! ¡Ey! 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 ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero, no! Me peleé con una piñata ¡Pero, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Tranquilás, tranquilás ¡Ey! 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 ¡Vamos a proceder, ¡por niño! ¡Vamos a proceder! Ya, primero doy la técnica que va a usar, güey la licuadora primero vale se prepara allá se encuentre el niño eso listo me rompe el mecate tuve un calote que miedo me rompe el mecate y para colgarle a ese pedo ahí como pueden notar no resistió mi poder asi que vamos a proceder con otra tecnica mas suave mas suave eso se llama el golpe del ribu se no rindió fruto se no rindió fruto ok falta el tercero turno 3 niño turno se no rindió se no rindió si le hizo un hoyo esta madre va a caminar con un golpe no no cálvatela a ver compadre que vas tu tu chingatela primero un golpe ay dime que golpe vas a dar ese fue un tranquilax el que sigue el que sigue va a ser un un tranquilax el que sigue va a ser un un tranquilax el que sigue va a ser un un volado vean aqui arriba para que no aqui va a ser un volado asi de esos que van de aqui para aca ah alla ve alla ve alla ve todas alla ve la hay una patada en un patina porque el niño se va para luego y a la hora esperando grabando sale sigue sigue sigues tu sigue tu placa 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 cual vas a prestarle se llama la pala el rayo de sol de acuerdas un par de sol o a mi corazón diri 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 ti 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 un rayo de sol y cuando salga suca que tu mano dulce 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 a mi me sale Puras paletas te compró Puras paletas culeras compró el niño Y bueno mi niño ya estamos aquí Como damos la dulcisa de una manera estratégica Como para que el compa Roche pierda Como ya se nos está yendo la luz Vamos a hacer esta prueba Me hubiera gustado tener más dulces tradicionales Que paletas de sandía, paletas de elote Pero con el rollo de que Las compré en una tienda De un super No había Entonces valió queso Y vamos a hacer la prueba de estos dulces Que todos me recuerdan a algo No es cierto, ni uno me recuerda a nada Pero si me recuerda a la infancia La luzita Que era duvalín Ahí yo aprendí a mamar Pero el mazapán ese si es de rigor de a todos Este si es igualito Desde que inició así con esta rosa Ok, cada quien que elija uno Yo voy a elegir No hay uno para cada uno Podemos probar todo Lo vamos a endultar Yo creo que Vamos a pasar con la rocaleta Salalo Rocaleta Allá después de probar la opinión Y la vea Qué sabor Yo me sentí Esto no es rocaleta Es rocaletilla Esta madre de mentira Es para niños Este es el día del niño Yo me acuerdo que era un pinche paletón de niño Es que dice rocaleta junior Ahí valiste cabeza tú Yo por qué Dice rocaleta junior La primera vez que yo llegué al chicle Sin morderla Qué orgulloso me sentí Esa es la tutsi pop No güey Eso también Pero también se anunciaban así Sí Te la vendían De hecho ahí tienen las capas Verde, amarillo Y luego el chicle Generalmente siempre llegabas al verde Yo la neta Yo la neta Cinco chupadas Y se acabó Mordida Nomás se le acaba el dulcecito de arriba Ahí está Vámonos Ya le hice un pedazo De hecho creo que antes Está más chilosa Sí, ahorita está Esta madre ya no tiene Eh güey Ya Cochinero güey Antes estaba mucho mejor la rocaleta ¿Qué más? Ni pedo Ni pedo Chulada No po Niños No sé qué clase de ¿Qué te están comiendo ahora? Ya no tiene chicle Con clase de educación Cresen los niños ahora güey Esto no es una rocaleta de verdad No, no, no Se cancela todo Tanta amarga güey Procedemos con el mamurro Para cambiar la línea de sabor Oigan Ok Una muta y dos ¿Quieres que te pegue un mamut? ¿Quieres que te pegue un mamut? ¿Quieres que te pegue un mamut? Ojo pero si quieres que te encuere Si una morra te dice que si quieres que te pegue un mamut Hay que pensarla Dile que si Bueno Checa güey Ya el momón Ya aquí el momón Ya aquí el momón El pedacío me dio ¿Qué? ¿Ahora mitad y mitad? Sí, sí, se nota Ahí le quita el tío Sí, pero Yo subo en compa Ahí te va amigo Yo sé que a ti te gusta más el chocolate El mamú creo que sigue sabiendo igual que siempre güey El mamú está bueno A la raza que llegue a ver este video Que no sé por qué es un pinche mamú Que sería bastante raro Es galleta Con mamavisco de Borrada de chocolate Y en medio Malvavisco 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 Ay, porque no es bombón No es malvavisco Malvavisco Dilo como dice Era bombón el niño Ay, esa pinche paleta güey Uy, pero estos son mexicanos No hay en todos lados del mundo No sé güey No sé si hay tics Bueno, el rollo es que tics tics Es una paleta que como que brinca en la boca güey Es una paleta bien culera Porque nunca te la puedes acabar güey Te raspa la lengua bien perro güey Raspa la lengua si la chupa demasiado Es para morderla güey Esta madre no se puede chupar Te desespera bien culera güey Te desespera y es como azúcar glass digamos Comprimida Yo no puedo abrir esta madre Ah, también siempre me ha cagado güey Y él siempre me ha cagado Que esta paleta güey Nunca se puede abrir Es un pedo abrirla güey ¿Y sabes cuál es el pedo güey? Yo me acordaba que estas paletas Tenían como un silicón en el puro medio Sí güey Esa madre bien castrosa Todavía lo tienen A mí me gustaba masticar este siliconcito güey Ahí está el silicón Ahí está el silicón Es que como no la pueden pegar de otra manera Oye, y no había más que comérsela Porque era la feria que te daban una paleta Sí güey Yo creo que el silicón es por eso güey Porque de otra manera El caramelo se pega en el palito ¿no? Pero esta madre como no es caramelo Es puro pinche polvo comprimido güey Como factura mierda va a decirlo así Ya güey ¿Has probado la aspirina? O la pepsodimole en pastilla Así es la textura La textura es así El sabor es como... A ver, usted... Una pregunta A mí sí me gusta Una pregunta A usted nunca le dio por quererse acabar así chupándole la paleta O sea, esta, esta Yo sí lo intentaba güey Y no podía güey Yo le vi en culero a la lengua No estaba en tus caldas Yo paraba y luego le seguía Ay güey, me quedaron dientes a la vez Ya estoy cáncer de yo güey Ay yo, me quedó que me cogió el diente güey Oh, sí, sí, sí ¿Tú que es bueno? Mucho guaxi güey Mucho guaxi güey Yo me quiero morderlo güey Mucho dulce güey Esta madre es puro dulce güey Ya estamos viejos güey Ya no somos niños Yo estamos buenas Pero pues ya comimos otros dulces Si hubiéramos morridos Estuviéramos encantados con esa mierda Bueno Vamos a proceder a probar el lucita güey Que es un campo de entrenamiento para Si son Aprender a satisfacer a las damas Si son niños Echenle chingazo al lucita Machín Si, si Dicen que Sus novias se los agradecerán de grande Chúpale pichón ¿Tú ya le ando una sabandija o qué? Aquí es donde aprenden Donde todos aprenden a amar a la mujer A darle lo que se merece Donde inconscientemente Un corazón morrido No sabes que pedo Pero inconscientemente aprendes Pues Una que otra técnica Las morras ya grandes güey Cuando te veían de morrido Chupar el duvaliente ¿Te acuerdas que chupabas el duvaliente? ¿Tú te daba la pena? Y las mujeres te quedaban viendo Cada que Morrido que Ahora lo entiendo todo güey Ay hijo de su chica Y yo lo dejaba limpiecito Te quiero decir No es por acá güey No es por acá En lengua filosa te dicen Entonces el nusita Y ya hemos competido A ver quién limpiaba más rápido güey El nusita Es prácticamente Un duvalín Pero más corriente Un duvalín corriente Efectivamente Sí efectivamente No alcanzó para el duvalín Y si nos vamos a los extremos Es como un nutella Tercer grado de corriente Esto Porque el duvalín sería el segundo Un nutella va güey Como nutella esta madre Ajá efectivamente Crema de gallana Efectivamente Ese güey Eh güey ¿Qué te pasa niño güey? No puedo Ando aquí Tranquilado Tranquilado ¡Ey! ¿Qué pasó hombre? Se me cayó güey No güey Tan bueno que estaba esa madre No se le cae el nusita Este baboso No sigue para nada Imagínense Se le cae el nusita Al cumpar ¿Cómo se te va a ir El nusita de las manos Un marrón Muchacho Imagínate nomás Así es que tiene la pierna Bien fuerte No yo le voy a pegar Durus tamar Es un pulparindo ¿Qué queda sin orden? Estos son pulparindos güey Estos son pulparindos güey Esos son como Son como chicles Con pulparindos Pero están Ah Suena más malo Pulpa Entonces no lo pruebo Pulp Que reseña ni que la Pulparindos Mira A mi pariente Es una marca Que comercializa Tamarindos güey Y les pone azúcar Y es un desmadre Eh compadro güey No lo hemos presentado Este güey Se llama Es pulparindos Esta Es mexicana güey Es el gringo güey Milch Tamarindos no lo hemos probado El video es probando Dulce mexicano güey Mexicano Verga Chino Amigos vamos a cerrar Con el dulce más tradicional Que tenemos Que es mazapán Compré una bolsa De surtido Así que también Venían dulces Dulces gringos Que ya los tiramos Porque la verdad No pasa en el filtro Eh Pero nada güey Afortunadamente Compré una caja de mazapanes Y lo vamos a probar Lo voy a retar A ver Quien lo alcanza a abrir Sin romperlo No Este ya está roto A ver A ver quien A ver quien es capaz De De cuidar mi corazón Ya perdiste Ya perdiste Pues claro Jajaja 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 El guanchila no una Si pues no hay reto O sea no hay castigo Por eso perdiste Si ya tiene rato que la abrí Por segundo güey Y tu compa rosca Jajaja Estaba quebrado El vio esta quebrado por la mitad Que ahora te lo pongo mas rapido o que? Esta loco güey Arre 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 Ay que tiene Retiza Jajaja 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 Bien Jajaja Jajaja Esta seco Jajaja Es que esta bueno Pero es seco Esta mas seco que pita en la gila Jajaja 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 Mira la pila esta acabando Mira Jajaja Jajaja La pila esta acabando Ahi esta ya Vamos Bueno amigos eso fue todo por hoy Se esta acabando la pila Asco güey Jajaja Vamos a finalizar este video Yo soy el niño Este es mi primer video con el escuela de la muerte Muchos saludos y besos en el Jajaja Un beso en el besucon Jajaja Jajaja Suscríbase a este canal Fierro yo soy el compa Ross Saludos Yo soy el compa Watsi Y yo soy su compa Miguelito Me metí en todo güey Yo soy el niño Saludos 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 Nada güey esto fue el video Gracias Es que es Es que me llamo El niño Es que me llamo El niño Saludos 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 Saludos